Gracias Edinson, Canal Córdoba. Edinson, la información que te quiero suministrar en este momento es que el foro está prácticamente preparado. El foro Córdoba 70 años. En honor a que el departamento está cumpliendo 70 años, el foro, que es un foro amplio para todos los profesionales y estudiantes y para toda la población en general del departamento de Córdoba, se va a hacer durante cinco días. ¿Del mes de julio, no? Del mes de julio. El primer día ya está definido que la mesa de desarrollo rural a cargo del coordinador, el médico veterinario Elkin Bechara Araque, que es el responsable, iniciaríamos con el foro. La otra novedad es que ya se concretó que está la abeduría ciudadana como sociedad civil, en la que le vamos a hacer seguimiento a los compromisos que queden en las actas y en las memorias del foro para que se cumpla y que las autoridades, ya sea gobernador, ya sea alcalde, ya sea ministro de agricultura, recordarles los compromisos de los que las etnias necesiten que se ejecuten en los próximos 10 años, ya sean indígenas, aborígenes, ya sean campesinos, afro, en el desarrollo rural. El foro es un hecho y vamos a dejar historia este año porque cada 10 años se hace el foro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!